Lecciones de la Biblia a continuación Estos tienen poder para cerrar el cielo A fin de que no llueva en los días de su profecía Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de este tema Porque o es simbólico o es literal Pero no se puede mezclar una parte simbólica y otra literal Se ha dicho que es literal Que representan a Moisés Porque Moisés es el que convirtió las aguas en sangre Y Elías es el que cerró el cielo para que no lloviera Recuerden que no fue Elías ni Moisés Si no es por la palabra de Dios Tengan ese detalle en cuenta Eso significa que algún día Elías y Moisés Que ya están vivos en el cielo Van a bajar aquí a la tierra, los van a matar Durante tres días y medio estarán por ahí muertos en una plaza Y luego resucitan y se van al cielo Pero miren el problema que nos da Decir que es Elías y Moisés y que es literal Dicen que serán muertos en una plaza que se llama Sodoma y Egipto Donde también fue crucificado Cristo Ninguna plaza se llama Sodoma porque Sodoma no existe Y Cristo tampoco fue crucificado en Egipto Y la pregunta es bueno ¿Qué objetivo tiene que Elías y Moisés bajen Los maten y vuelvan a subir resucitados al cielo? No hay ningún sentido ahí Así que tomarlo como literal e interpretarlo así Nos causa muchos problemas Pero si lo vemos de manera simbólica Tiene un significado muy especial Miren, uno tiene que ir a buscar en alguna parte de la Biblia Donde están esos dos testigos, dos olivos Y delante del Dios de la tierra Los voy a desafiar Vayan al libro de Zacarías capítulo 4 del 1 al 6 O todo el capítulo Zacarías 4 Es el mismo lenguaje Allá dice Es testigo Olivo Está delante de Dios Y hay una palabra clave En Isaías 4.6 Dice Estos dos testigos, dos olivos o dos candeleros Son La palabra de Dios Y Viene con el Espíritu Santo Dice el versículo 14 Y también el 14 dice Que son los dos ungidos Es el mismo lenguaje ¿Qué es La palabra de Dios? Es la Biblia Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento Los olivos representan el aceite Que es el Espíritu Santo Que le da poder a la palabra Lo que nos está indicando aquí Antes de la séptima trompeta Es que en algún momento La palabra de Dios sería perseguida fieramente Y se prohibiría Durante tres años y medio ¿Saben? Vaya a buscar un libro de historia En la revolución francesa Ocurrió exactamente lo que se dice aquí Fue quemada la Biblia en París Y se proscribió Por tres años y medio En ese mismo tiempo La semana fue cambiada No de siete días Para que no terminara en un sábado Sino de diez días laborales A los tres años y medio Se fundieron Se fundieron Y la Biblia volvió a salir A la luz Y ahí comienzan Y ahí comienzan Las sociedades bíblicas Y la Biblia se regó Por todo el mundo Recuerden que son simbólicos El olivo es el aceite Invierte en una buena Biblia Una buena versión Averigüe qué versiones son buenas Reciba el aceite diario del Espíritu Santo Recuerde que ahí está la luz Que ha de guiar su vida Para la eternidad Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones